En esta presentación, continuaremos con el estado de flujos de efectivo, las actividades de financiamiento, echando un vistazo al efectivo recibido de la emisión de acciones. Vamos a utilizar esta información, el balance comparativo, el estado de resultados y la información adicional, centrándonos aquí en el balance general comparativo para hacer esta hoja de trabajo. Estamos tomando estas diferencias para construir nuestro estado de flujos de efectivo. Teníamos los flujos de caja de las operaciones, los flujos de caja de las actividades de inversión. Ahora estamos trabajando en los flujos de caja de las actividades de financiación. Hasta ahora hemos encontrado un hogar para todos estos números, excepto que aquí abajo estamos mirando las acciones ordinarias y pagadas en capital. Así que esos van a ser los números, aquí nos estamos enfocando en acciones ordinarias y pagados en capital. Ahora, esos dos, probablemente los estamos mirando y diciendo, bueno, probablemente no sean una actividad operativa, pero si revisamos nuestro proceso de pensamiento, diríamos, ¿qué pasó aquí? Bueno, las acciones ordinarias pasaron de 200.000 a 215 pagadas en capital, pasaron de 0 a 3 a 30.000 por lo que aumentaron, ¿y por qué sucedería eso? Bueno, debe ser que emitimos acciones. Eso sería lo que normalmente sucedería. Entonces, si se tratara de una empresa unipersonal o una sociedad, entonces podría ser similar a la inversión de los propietarios que ponen dinero en la sociedad, poniendo más inversión en la sociedad. Bueno, si ese es el caso, entonces si miramos la entrada del diario para eso, diríamos que, bueno, entonces probablemente debitamos efectivo y acreditamos acciones ordinarias y pagamos en capital. Y tenga en cuenta que no hay nada que implique una cuenta de estado de resultados, ni ingresos ni gastos, y por lo tanto probablemente no va a ser la actividad operativa, y luego preguntaría, ¿compramos algo? Yo estaba como, no, no compramos nada. Los propietarios compraron las acciones. Los propietarios compraron inversiones en la empresa, pero la empresa no compró ningún activo. Así que no es todo. Es lo que significa que va a ser una actividad de financiación. Así que no es invertir. Va a ser financiamiento. La empresa recibió dinero del propietario. El propietario está financiando la empresa. Es darle capital a la empresa. Así que va a ser una actividad de financiamiento que vamos a tener aquí. Y lo que, por supuesto, diremos, que el efectivo que vemos de la emisión de acciones va a ser el 45 ahora, la única cosa confusa aquí es que, por supuesto, vamos a agrupar este es el único caso en el que no estamos encontrando un hogar separado para estos dos, ¿por qué? Porque recuerde que cuando emitimos las acciones ordinarias, generalmente las emitimos a valor nominal, y luego debitamos efectivo por lo que obtengamos, y luego acreditamos acciones ordinarias por el valor nominal para que todo sea parejo, y luego acreditamos pagado en capital. Así que estas dos cuentas están realmente íntimamente vinculadas y por lo tanto las 30.000 40.000 van juntas. Y por eso vamos a aumentar esto en 45.000, así que los vamos a juntar. Y pensaríamos que estaríamos bastante bien allí, que esos 45.000 se deben probablemente a la emisión de acciones. Ahora, de nuevo, no emitimos existencias todo el tiempo. Si piensas en la bolsa de valores, donde están negociando acciones todo el tiempo, eso es porque no lo son, no es la oferta inicial, no es una oferta inicial, esas no son ofertas de la empresa. Por lo general, solo están comprando y vendiendo a otras personas, otros inversores, el dinero, las inversiones a la empresa, a los propietarios. La emisión de acciones no, esperemos que no ocurra tanto, porque eso significaría que los dueños seguirán teniendo que financiar a la empresa. Así que va a ser otra área en la que habrá pocas transacciones. Si queremos verificar ese número y ver si hay algo más que sucedió allí, podemos ir a la cuenta del libro mayor de acciones comunes, y ver cuál es la actividad y exactamente qué está sucediendo. En otras palabras, no va a haber muchos detalles, por así decirlo, en la cuenta de caja para el libro mayor, en las acciones ordinarias y en el capital pagado. Así que podemos entrar allí y decir, está bien, de qué es esta diferencia y no debería haber mucho que hacer para que lo descubramos, y lo más probable, por supuesto, es que sea una venta que sucedió. Una vez que tenemos esta información, podemos resumir esto. Así que los 5.000, los 22, 5, los 45.000 suman los 72.500, así que lo que tenemos ahora son los flujos de caja de las actividades operativas que trajimos a la columna exterior aquí. Resumiendo todo esto, llevándolo a la columna exterior, los flujos de caja de los flujos de caja operativos de la inversión teniendo solo este elemento aquí, así que sacamos eso al exterior, y habrá más partidas cuando hagamos los ajustes, pero luego tenemos los flujos de caja de las actividades de financiación, incluidas estas partidas. Sácalo al exterior. Y luego, si vamos a sumar estos, entonces vamos a decir que las actividades operativas, 51.650, menos el 62.250 más el 725, van a ser los 60 y un 9. Así que eso suma esos 60 y un 9. Recuerden, ese es el que dejamos en paz. Lo pusimos aquí para ver a dónde vamos, y ahora estamos verificando, está bien, eso se ve bien. Y luego lo que realmente, lo que quiero hacer es volver a este número, porque este es, este es nuestro objetivo final aquí, pero solo se relaciona con nuestra hoja de trabajo. Y queremos que sea muy fácil para los lectores de los estados financieros no atarse. No lo hacen. No queremos obligarlos a hacer cálculos matemáticos para averiguar la diferencia entre estos dos periodos, como podrían hacer con el balance. Básicamente, queremos ponérselo fácil y hacer los cálculos por ellos. Así que vamos a decir, está bien, aquí está el efectivo a principios de año, que es el 61, 5. Así que esto, más esto nos da efectivo al final del año. Pulsa este número aquí. Así que este es realmente el número que estamos buscando. Ese es el cambio. Y luego vamos a decir, está bien, volvamos a este número, porque será muy fácil para ellos relacionarlo con el número del balance, que será ese número aquí. Así que este va a ser el proceso completo ahora. Tenga en cuenta que ahora tenemos algo que está en equilibrio al hacer esto, podemos decir, está bien, todo esto funciona. Sin embargo, no está bien, porque el estado de resultados, como cualquiera te dirá, si te ven armar esto, lo primero que dirán es que ese número es incorrecto porque no vincula el ingreso neto en el estado de resultados, y sabemos que este número va a necesitar algunos ajustes y demás, pero lo que sí tenemos es algo que funciona. Está en equilibrio, mientras que no lo tendríamos si empezáramos a sacar números del estado de resultados que no se relacionan en absoluto con nuestra hoja de trabajo. Así que lo que queremos hacer ahora es decir, bien, ahora que tenemos algo que funciona, arreglémoslo sistemáticamente, uno por uno, de tal manera que permanezcamos en equilibrio después de cada paso, como lo haríamos si estuviéramos haciendo entradas de diario. Así que usaremos el mismo tipo de proceso de pensamiento de entrada en el diario, doble entrada, tipo de contabilidad para hacer ajustes aquí que, con suerte, nos dejarán en una posición en la que sigamos trabajando, en la que sepamos que estamos en lo correcto.